A pesar de tener un par de derrotas consecutivas, el técnico de las Chivas Pepe Cardoso siente el respaldo de su plantel. Los jugadores se comprometen con el técnico guaraní, sobre todo la defensa que ha recibido cinco goles en los últimos dos partidos. Lo importante es sacar los resultados, ganar, por supuesto que el técnico es respaldado por todos nosotros. El rebaño se mide el sábado al Querétaro y enfrentar al sotanero de la liga es la oportunidad ideal para retomar el camino. Nosotros lo que hemos visto de Querétaro es un equipo que ha ordenado, que se defiende muy bien y a la vez es un equipo que desdobla rápidamente la ofensiva. Entonces habrá que tener cuidado con eso, como te digo, guardar nuestro orden y lo que nos ha dado, que es la posición de balón. Luego de la visita a Querétaro, Chivas tendrá los dos clásicos contra América en Copa y Liga. Una rivalidad que José Carlos vive desde su etapa en Pumas. Pues es un rival que desde los 10 años lo tengo ahí, entonces por supuesto que es muy motivante enfrentar a estos dos clásicos y con muchas ganas de ganarlo. Sí, claro, si el técnico me necesita ahí voy a estar y por supuesto que me encantaría jugar los dos partidos. Las Chivas buscan recuperar la memoria y ahora mirar al futuro a la semana más importante del semestre. Omar Villarreal, Azteca Deportes.